Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Hay una secuencia de actos que iremos anunciando paso a paso y que comienza en este pleno institucional con la lectura de la Declaración Institucional para la conmemoración del 25 de noviembre del 18 a la que se adhieren los grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Linares con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Tiene la palabra la señora Cruz para dar lectura. Antes de leer esta declaración, si me permiten, voy a decir unas palabras. Pero me gustaría pedir un aplauso fuerte para unas personas que están dentro de esta sala y que hoy nos acompañan haciendo un verdadero esfuerzo. Son los padres de Elena Martelo, perdón, la familia de Elena Martelo y la familia de Fanny que están entre el público. Un aplauso. Ayer mismo se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y un año más realizamos un pleno que no nos gustaría celebrar. Pero es totalmente necesario mientras exista una sola mujer muerta a manos de un hombre solo por el hecho de ser mujer. Este pleno se hace para denunciar las violencias machistas. Las cifras hablan por sí mismas, pero lo más inquietante es que seguramente en muchos casos ni siquiera son parte de las estadísticas, ya que los tabúes alrededor de la violencia dan como resultado que en muchas ocasiones la situación permanezca como un secreto. Y es más, hay mujeres que pueden no ser conscientes de que son víctimas de violencia psicológica, económica o sexual, ya que estas no dejan marcas visibles como la violencia física. Esta violencia no conoce barreras de edad, clase social, nivel educativo, religión o etnia. Y es uno de los problemas más extendidos y silenciados a los que nos enfrentamos las mujeres y la sociedad. El entorno pasa por alto muchas señales por puro desconocimiento y las personas afectadas no siempre tienen la valentía de denunciarlo. Las mujeres mayores lo mantienen por vergüenza y por sentimiento de culpa y las jóvenes en muchas ocasiones por desconocimiento y miedo. Y los organismos públicos siguen en cierto modo culpabilizando a la víctima. No olvidemos algunas sentencias judiciales que han sido un varapalo para ellas. La violencia machista está sustentada en el poder, la dominación y la coerción. Abarca desde el menosprecio y las vejaciones verbales hasta formas mucho más sutiles como el control de la economía, de la forma de vestir, de la frecuencia de actividad social y el control por parte del agresor en las redes sociales y tecnologías. La explotación sexual tiene nombre de mujer. 133 millones de mujeres han sufrido la ablación. Ser pobre multiplica la posibilidad de casarse de niña y no se pone en los medios suficientes y necesarios para que esta pandemia mundial desaparezca de una vez. Hay que hacer frente a los factores socioculturales de aceptabilidad y actuar desde abajo, sobre todo con los niños y las niñas, educados en el entorno familiar y escolar, porque cuando viven la violencia en su infancia pueden recrear los patrones más tarde y es necesario actuar en escuelas y en edades tempranas desarrollando programas que eduquen en igualdad y eliminen patrones y estereotipos machistas que discriminan a las mujeres. Necesitamos a hombres que crean en nosotras, que asuman que atacar a una mujer es atacarles a ellos, hombres que luchen a nuestro lado y se pongan frente a los maltratadores. En el mes de julio, una vecina de Linares fue agredida salvajemente por su maltratador. Fanny fue la mujer que nos enseñó que la violencia de género la tenemos muy cerca y nos echó a la calle para gritar ¡basta ya! Dos mujeres de nuestra ciudad fueron asesinadas por sus parejas, Ángela Córdoba y Elena Martelo. Ni una Ángela, Elena o Fanny más. Ni una sola mujer viviendo entre rejas en su propio hogar. Ni una sola mujer más bajo tierra. Por ella y por ellas. Y paso a dar lectura a la declaración del Día Internacional contra la Violencia de Género. Hace más de treinta años que desde la Federación Española de Municipios y Provincias y desde el Ayuntamiento de Linares mostramos nuestro compromiso con los principios de igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad inherentes a todos los seres humanos. Y año tras año manifestamos nuestra más absoluta repulsa ante cualquier forma de violencia e intimidación. En consecuencia, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en nuestra ciudad estamos trabajando con perseverancia e incansable esfuerzo día a día. Por ese motivo, una vez más, mostramos nuestra solidaridad y sentir con todas las personas que de forma directa o indirecta son víctimas de una lacra enraizada en lo más profundo de nuestra sociedad. Una sociedad que a sus cuarenta años de democracia aún no ha sido capaz de alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres. Reclama dejar de ser valiente para empezar a ser libre. Cuando se cuentan por miles las víctimas que sufren cada día el quebranto de la mayor violación de los derechos humanos en Linares, nos reafirmamos en nuestra repulsa ante cada una de las manifestaciones machistas por inofensivas que parezcan. Así como nuestra condena absoluta a las agresiones y los asesinatos que fracturan la paz de nuestros territorios. Nos ponemos al lado de quienes suplican y reclaman desde la desesperación, estrategias de sensibilización y prevención, atención, asesoramiento, acompañamiento dañamiento y protección siempre desde perspectivas integrales que las liberen de la amenaza y del horror y hacemos un llamamiento para que seamos capaces de avanzar en el cumplimiento del pacto de Estado en materia de violencia de género. Hoja de ruta obligada y compromiso ineludible con la ciudadanía. El Ayuntamiento de Linares se reafirma en el claro compromiso para seguir impulsando políticas que garanticen los derechos de las mujeres y de los menores con el objetivo de conseguir una sociedad libre de miedo. Y para ello nos adherimos a esta declaración institucional de la FEM y nos sumamos a todas las voces que reclaman el fin de la violencia de género, obstáculo insalvable en el camino hacia una sociedad en la que hombres y mujeres vivan en libertad e igualdad real. Exigimos la aplicación de las medidas previstas en el Pacto de Estado contra la violencia de género por ser el resultado máximo consenso político y técnico itinerario inherente a la construcción de una sociedad madura y autónoma. Recordamos que el asesinato es la última manifestación atroz de la violencia de género, pero que comienza mucho antes, escondiéndose detrás de hechos sociales y aceptados fundamentados en creencias y comportamientos con base estructural y cultural. Situaciones, todas ellas, que alimentan una desigualdad real entre mujeres y hombres que se traslada en una relación de subordinación y subsidiariedad de una respecto a unos y que fractura la convivencia y la paz de una sociedad que clama por un futuro sin miedo. Reconocemos los avances que las Administraciones venimos realizando en pro de la sensibilización de quienes continúan instalados en estereotipos desfasados y arcaicos. Y nos complace ser testigos del incremento de voces que llaman y exigen en el fin de la sin razón que se ha cobrado incontables vidas. Destacamos la necesidad de educar en igualdad y dirigimos la mirada hacia las generaciones futuras. Es vital desterrar los roles sexuales y erradicar las actitudes y comportamientos normalizados y con sentidos que instalados en la vida diaria reproducen y perpetúan la desigualdad, origen de la violencia de género. Esta es una responsabilidad conjunta y por tanto la solución debe de ser compartida. Agradecemos la solidaridad de todas esas personas anónimas que muestran sus condolencias y acompañan los minutos de silencio. Y fijamos la mirada en quienes además se esfuerzan por debilitar la multitud de microviolencias invisibles y sistemáticas que sustentan relaciones basadas en un trato desigual. Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos fundamentales de la infancia y ponemos de manifiesto nuevamente nuestra repulsa y preocupación por el aumento de menores asesinados a manos de sus padres como instrumento de control y de poder sobre las mujeres. Nos comprometemos a implementar todas las medidas de coordinación interadministrativa para proteger, defender y liberar a las mujeres y menores víctimas de la violencia de género. Y ahora nos vamos a levantar y guardaremos un minuto de silencio en recuerdo a esas 51 personas ya mujeres asesinadas y de los siete menores víctimas de la violencia machista en 2018. Así como nuestra condolencia a las y los menores huérfanos y huérfanas que deja la violencia de género. Posteriormente, la señora Padilla va a dar lectura de los nombres de las mujeres asesinadas. Isabel, tiene la palabra. Se va a dar lectura al nombre de las mujeres asesinadas hasta la fecha en 2018 son 51 mujeres con las de ayer, día 25 y siete menores. Aleatoriamente, se va a recoger una rosa roja por cada una de las mujeres asesinadas y posteriormente se hará la lectura de los menores que están representados con una rosa blanca. La acogeré de manera aleatoria a quien lo crea conveniente y mi compañera Juana irá dando paso para que sea de forma ordenada. Empezamos. El 1 de enero de 2018 en Rianxo, La Coruña muere asesinada por una violación Diana Kerr con 18 años. El día 19 de enero en los realejos Santa Cruz de Tenerife Jennifer Sofía Hernández Salas tenía 46 años fue asesinada por su pareja estando en trámites de separación. El día 26 de enero de 2018 Laura Elizabeth Santa Cruz Mercado que tenía 27 años fue arrejada por la ventana por el hombre que estaba con ella. El 29 de enero en Mazaranbroz, Toledo Celia que tenía 90 años parece ser que policía Alzheimer fue envenenada por su marido. El 4 de febrero en Guadix, Granada María del Pilar Cabrerizo López tenía 57 años su marido acudió a comisaría a denunciar su desaparición aunque finalmente reconoció haberla asesinado y enterrado su cuerpo. El 7 de marzo en La Viñuela, Málaga María Adela Fortes Molina tenía 44 años fue asesinada con ensañamiento por su pareja. El 12 de febrero en Navia, Asturias Paz Fernández Borrego de 43 años fue asesinada por su pareja sentimental. El 24 de marzo en Toledo Dolores Valgas Silva de 41 años fue asesinado asesinada siendo atropellada varias veces por su marido. El 30 de marzo en Albox, Almería María del Carmen Ortega Segura de 48 años asesinada por su pareja. En Blanes, Girona Patricia Zurita Pérez de 40 años asesinada por su marido estando en proceso de separación. En Murcia el 11 de abril Doris Valenzuela de 39 años refugiada colombiana fue asesinada por su marido del que quería del que pretendía pedirle el divorcio. El 24 de abril en Victoria Gasteiz María José de 43 años fue asesinada por su pareja estando en proceso de separación. Tenía dos hijos de 9 y 11 años. En Burgos el 29 de abril Silvia Plaza Martín de 34 años asesinada por su pareja tenía orden de alejamiento. El 30 de mayo en Castro Gonzalo Zamora Leticia Resino Andrés de 32 años fue asesinada por una violación. El 10 de mayo en Las Gavias Granada Mar Contrera de 21 años fue asesinada por su ex novio. El 8 de junio en La Matula Las Palmas de Gran Canaria María Soledad Álvarez Rodríguez de 49 años fue asesinada por su pareja. En Guadaltuna el 7 de junio Josefa Guadaltuna Granada el 17 de junio Josefa Martí Neutrilla tenía 43 años fue asesinada por su marido tenía un hijo menor de edad. El 19 de junio en Badalona Francisca de Jesús Pérez Iscayau tenía 40 años fue asesinada por su pareja. El 18 de junio en Oporriño Pontevedra María Magdalena Moreira Alonso tenía 47 años fue asesinada por su marido estando en proceso de divorcio. El 25 de junio en Zaragoza Raquel Díaz Pérez tenía 37 años fue asesinada por su pareja tenía una hija en común. El 5 de julio en Madrid Marta Arzamendia tenía 47 años fue brutalmente asesinada. El 6 de julio en La Felguera Asturias Maribel Fuentes tenía 84 años sufría Arceime fue asesinada por su marido. El 7 de julio en Lepe Huelva Cristina Marín tenía 24 años asesinada por su pareja que se saltó la orden de alejamiento por maltrato. Tenía dos niñas de 2 y 3 años de edad. En Collado Villalba Madrid Ali L de 49 años fue asesinada a golpes por su pareja en una céntrica plaza. En Acoruña el 18 de julio María Judith Martín Alves tenía 54 años fue asesinada por su marido. El 24 de julio en Astor Galeón María Isabel Alonso López tenía 63 años asesinada por su marido estando en trámites de separación. El 6 de agosto en Barcelona Maripaz Martínez tenía 78 años fue asesinada por su marido. El 14 de agosto en Durcal Granada Leire González Justo tenía 21 años fue asesinada por su pareja tenían un hijo en común. El 19 de agosto tras de Agra Canaba de Bergantiños en Acoruña Ana Belén Varela Ordóñez de 50 años fue asesinada por su marido estaban en trámite de divorcio. En Barcelona el 23 de agosto Estela Izaguirre tenía 35 años fue asesinada por su novio. El 27 de agosto en Orihuela Alicante Iván Capetrova de 60 años fue asesinada por su pareja. El 27 de agosto en Huarta Araquil Navarra Huarta Araquil Natalia Baliuc de 38 años fue asesinada por su marido tenía dos denuncias anteriores por maltrato. El 6 de septiembre en Zaragoza María Dolores Mínguez Herrero pediatra jubilada de 68 años fue asesinada por su marido. El 6 de septiembre Zaragoza María Dolores Mínguez Herrero ah perdón esa la acabo de leer el 8 de septiembre en Borriol Castellón Eva Bozu Bou F de 35 años fue asesinada por su pareja tenía un hijo menor de edad. El 8 de septiembre en el Franco Asturias Jessica Menéndez de 29 años fue asesinada por su pareja tenía dos hijos de 5 y 7 años. El 9 de septiembre en Madrid Joester López tenía 32 años fue asesinada por su novio tras descubrir ella que él estaba casado. tenía una hija de 2 años en República Dominicana. El 15 de septiembre en Barcelona una mujer de 71 años brutalmente asesinada por su marido. El 21 de septiembre en Úbeda Jaén Sara María de los Ángeles Egea Jiménez tenía 41 años brutalmente asesinada por su expareja tenía dos hijos menores. En Maracena Granada el 25 de septiembre Nuria Alonso Mesa tenía 39 años asesinada por su expareja se hallaba en trámites de divorcio. El 25 de septiembre en Bilbao Vizcaya Marguet Melbegu de 25 años asesinada por su marido tenía dos hijas de 2 y 4 años. El 27 de septiembre en el Morche Torroz de Málaga María Manuela Castillo tenía 44 años fue asesinada por su pareja. En San Juan Les Fonts Girona el 6 de octubre Ana María Jiménez Martínez tenía 48 años fue asesinada por su expareja tenía dos hijas a una de ellas la atropelló en la huida. El 11 de octubre en Gador Almería Aicha B de 30 años asesinada por su pareja que el 19 de octubre en Arganda del Rey Madrid María José Pellarés tenía 67 años brutalmente asesinada por su marido que la tiró al pantano del Arenoso de Córdoba. En Sevilla el 23 de octubre Fátima tenía 36 años fue asesinada por su pareja pidió orden de alejamiento y no se la concedieron tenía dos hijos menores de edad. En Pamplona Iruña Navarra el 23 de octubre Yolanda Jaén Gómez tenía 50 años fue asesinada por su marido que prendió fuego a la vivienda el día 18 de octubre. En Finestrat Alicante María Velázquez B el 23 de octubre que tenía 33 años fue asesinada por su expareja. El 16 de noviembre en Palma de Mallorca y las Baleares Sacramento Roca Martínez tenía 36 años fue asesinada nada brutalmente por su pareja perdón por su expareja. Ayer 25 de noviembre Monzón Huesca en el Monzón Huesca fue asesinada Rocaia D una mujer senegalesa de 42 años fue asesinada por su expareja delante de sus dos hijos. Voy a leer ahora a los menores víctimas de asesinato por violencia de género. El 4 de agosto en Valerma elegido Almería Andrei tenía 9 años fue asesinado por su padre. El 4 de junio en Vilanovela y el Trú de Barcelona Laia de 13 años asesinada por su vecino en un intento de agresión sexual. El 16 de julio en la Orotava Tenerife Paula Rodríguez Martín tenía 2 años fue asesinada por su padre. El 16 de julio en la Orotava Tenerife Miranda Rodríguez Martín tenía 5 años fue asesinada por su padre. El 10 de octubre en Sabadell, Barcelona Eloy tenía 6 años fue asesinado por su padre. En Castellón María Carrasco tenía 6 años fue asesinada por su padre. Creo que me he saltado a Miranda Rodríguez de la Orotava es que eran dos hermanitos por eso en la Orotava Tenerife Miranda Rodríguez Martín tenía 5 años y fue asesinada por su padre. Y por último las personas que han sido asesinadas colateralmente por la violencia machista en Castellón el 27 de marzo un hombre de 70 años defendió a su nieta de una agresión sexual y fue asesinado por la pareja de su hija. El 24 de abril en Vitoria-Gastei Florentina de 69 años fue asesinada por su hijo que también asesinó a su esposa. En Albacete el 4 de junio Ana Belén tenía 39 años fue asesinada por su escuñado porque iba buscando a su esposa y se vengó con ella. Después de esta fatídica lista que configura una trágica estadística que se viene sucediendo anualmente como los accidentes de tráfico que es por lo que luchamos precisamente por que vaya desapareciendo esa estadística damos continuidad a este pleno con la cesión de los sillones de las y los ediles municipales a la ciudadanía para la lectura de frases de condena a la violencia hacia las mujeres. Así es que señores señoras concejales las otras mujeres de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible luchador de piel suave y tierno corazón guerrero Alejandra Pizarnic Somos el grito de las mujeres que ya no tienen voz Mujer levanta tu cabeza sécate las lágrimas y sigue adelante Mujer rompe tus cadenas hoy empieza tu nueva vida Los hombres una parte complementaria para conseguir erradicar la violencia de género estamos juntos a vosotras y en contra de esta hipocresía social que asesina a las mujeres por serlo reivindicaremos leyes y comportamientos nos enfrentaremos a los maltratadores cobardes que se aprovechan de la debilidad formaremos una barrera contra la violencia hombres y mujeres juntos la denuncia y el rechazo será nuestra arma y lo conseguiremos por ella por las mujeres que se sienten maltratadas por su miedo por su tristeza por su generosidad y por su vida estamos con vosotras todas lo estamos todas hemos sido maltratadas alguna vez física psicológicamente económica social y familiar no lo consentiremos más pretendemos conseguir erradicar esta lacra y aislar a los cobardes pedimos conciencia a toda la sociedad pedimos ayuda pedimos justicia este año todos somos Fanny por ella por ellas tú no eres culpable rompe tu silencio y alza tu voz la humanidad tiene que llegar a un futuro donde la violencia contra la mujer se ha pasado mientras tanto tenemos el presente para seguir luchando en justicia por la integridad de las mujeres vivas y la dignidad de las mujeres muertas no somos receptáculos interesados de nadie no al maltrato a la humillación somos seres con derechos humanos incuestionables no hay nada más cruel que sentirte presa en tu propia casa no hay nada más doloroso que te hagan sentir poca mujer no hay nada más importante que amarte y cuidarte a ti mismo no hay nada más valiente que decir basto somos libres con todos los derechos somos constructoras de vida somos mujeres y quienes nos asesinan y nos maltrata hiere a toda la humanidad el maltratador siempre está pidiendo perdón pero mantiene el mismo patrón de dominación control abuso y acoso sometiendo a su pareja en la sumisión y el terror un no a tiempo valdrá todos los síes de tu vida basta ya de minutos de miedo de humillación de dolor de silencio tenemos derecho a que todos los minutos sean de libertad de felicidad de amor de vida nos queremos vivas todas ni una menos no hay barrera cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente Virginia Wolf Minerva Mirabal asesinada por el régimen trujillista dominicano el 25 de noviembre de 1960 sentenció a su verdugo diciendo si me matan sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte ni una menos vivas nos queremos estamos aquí para gritar todo lo que las mujeres han callado a lo largo de la historia hemos conseguido sacar la voz y la fuerza inherente a las mujeres ahora no nos van a callar no volveremos a tener miedo lucharemos hasta acabar con la violencia machista no somos menos no somos tontas no somos invisibles no somos personas sin derechos no somos personas sin sentimientos no somos personas sin gustos ni estéticas pero si somos diferentes y somos todos si como mujeres libres ¿cómo pueden ser las mujeres justas y generosas cuando son esclavas de la injusticia? para decir ni una menos no criamos princesas indefensas ni machitos violentos el patriarcado dice resiste y muere la justicia dice no resista y calla calla hasta que muera así que dejadnos a nosotras tomad el mando tomad las calles para que no se olvide que yo sí la creo que no se olvide que esta manada agulla más fuerte que la vuestra no hay hombre más cobarde que aquel que solo se encuentra solución en la violencia ellos salen a la caza de placer no saben de qué trata tratar bien a la mujer abuso de poder y del empoderamiento tanto por cambiar aún queda tanto por hacer por hacernos mirar y aún queda más por aprender que las primeras muestras deben nacer de nosotros y ante todo respeto tanto mutuo como propio porque es libertad y la libertad es algo que jamás les dejaremos que nos quiten de camino a casa no quiero sentirme valiente quiero sentirme libre el amor no duele no te chilla no te humilla y no te levanta la mano el amor no es control ni denigración ni anulación llámalo como quieras llamarlo pero no lo llames amor porque quien te ama te quiere libre entera sin raguño y con ala todas las violencias hacia las mujeres van contra los derechos humanos impliquemos a nuestra sociedad en que se haga justicia mundial bien el siguiente punto una decisión que viene del consejo local de la mujer a la comisión de gobernación del ayuntamiento de linares para la designación de una plaza o calle en linares con los nombres de Elena Martelo y Ángela Córdoba una iniciativa del partido popular que en sesión del consejo local de la mujer celebrada el pasado 26 de enero del 2017 se acordó asignar el nombre de mujeres relevantes a plazas o calles de linares que estén sin denominación en breves fechas conmemoramos el día internacional contra la violencia de género por lo que con esta propuesta desde el grupo de concejales del partido popular de linares queremos rendir un emotivo homenaje a las dos mujeres asesinadas en linares víctimas de esta lacra social Elena Martelo Becerra nacida en linares el 29 de marzo de 1974 era una mujer formada activa y conocida en la sociedad linarense por el desempeño de su actividad profesional y además estaba implicada en causas sociales y muy vinculada al mundo cofrade la vida de esta joven se vio truncada el 14 de marzo del 2003 cuando fue asesinada por su expareja Ángela Córdoba Ojeda nacida en linares el 9 de octubre del 1968 murió asesinada a manos de su compañero el 14 de abril del 2002 por desgracia son muchas las mujeres anónimas víctimas de violencia de género en nuestra ciudad y los casos de Elena Martelo y Ángela Córdoba son los únicos en linares con un resultado tan fatídico como el de sus muertes por ello desde el Partido Popular de linares proponemos que transcurridos más de 15 años desde entonces y con ocasión de la conmemoración del 25 de noviembre se les dedique una plaza o calle a las figuras de estas mujeres que sirvan como homenaje a ellas y sean emblemas de la lucha contra esta lacra social y símbolos de la sensibilización y concienciación social frente a la violencia machista a continuación el siguiente punto del orden del día y vamos a levantar disculpe señor alcalde si me da la palabra quiero decir unas palabras por supuesto tiene la palabra gracias señor alcalde creyeron que os callaban pero no nos callarán hoy recordamos a la amiga la hija la hermana y también la ciudadana que se nos marchó una noche sombría llena de gritos miedo y fría se nos marchó la mujer se alejó de la tormenta que nos las dejaba aturdida dolida desconcertada suprimida desolados nos dejó la herida de sobrellevar su ausencia la soledad de la ausencia la tristeza lo incomprendido la rabia y también la impotencia te fuiste cuando las aves regresan con la primavera como ese ramillete de colores y alegría que siempre supe que eras y te fuiste llevada como esa ninfa arrastrada laureada y serena perseguida y acosada por un hombre un hombre de ira de celos de crueldad de guerra este laurel de tus sueños de tu cuerpo de su estela quedará en este sitio para tu memoria eterna que por más que quiso el hombre no consiguió su rudeza matar el poderoso aliento que tu recuerdo despierta dos estrellas rutilantes nos alumbran esta escena que aunque lo pretende el tirano no ha conseguido apartarnos de su preciosa presencia porque sirven como antaño para enaltecer las leyendas no han conseguido callarlas no podrán no pararán nuestras riendas que si lo pide una hermana ya habrá una enorme manada para poder defenderlas y siempre estará ese rincón donde pensar despertar y actuar donde duerme la inocencia donde se levante el alma llena de valor y entereza para ayudar a una hermana si su dolor nos reclama que la abracemos con fuerza la abracia machista de esta ciudad y por supuesto a Ángela Córdoba y al resto de víctimas de violencia de género de este país en primer lugar agradecer al ayuntamiento de Linares y a las autoridades aquí presentes por su dedicación y trabajo para nosotros rendir homenaje a mi hermana Elena y a Ángela Córdoba en este acto también por su colaboración y esfuerzo para dedicar y asignar una plaza de esta ciudad tanto a Elena Martelo como a Ángela y así mantener internamente vivo su recuerdo agradecer en particular a Ángela Hidalgo y a Ángela Isaac su implicación y su iniciativa en este proyecto mi más sincero agradecimiento a todas las asociaciones de mujeres de esta ciudad por su labor diaria e incansable para erradicar esta lacroso social que es la violencia machista y en especial a mi madre y a mi sobrino Alejandro Martelo ese gran legado que nos dejó mi hermana su hijo al resto de mi familia a mis amigos y a todas aquellas personas que querían a mi hermana perdón que esté tan nerviosa que han hecho hoy un esfuerzo para darle un cachito de su tiempo para darle un cachito de su tiempo y estar aquí recordando su memoria y ahora con el permiso de todos los presentes me gustaría dedicar una breve palabra a mi hermana Elena hola Elena hace 15 años que injustamente te arrancaron de nuestras vidas sé que allá donde estés me estás escuchando nunca imaginé que aquel 14 de marzo cuando regresábamos del mercadillo era la última vez que te iba a ver cuando me comunicaron la noticia aquel día se fue una parte de mí desde entonces no hay momento en que ese bello rostro no está en mi mente hoy miro al cielo y sé que entre esas estrellas que diviso estás tú eres la constelación más bonita y brillante del universo allí en el firmamento necesitaban de una sonrisa mágica para alumbrar el mundo que desde entonces está demasiado apagado sin ti decirte que solo muere quien deja de ocupar un lugar en nuestra memoria y tú sigues ahí en nuestros corazones en nuestra vida y ahora en la de todos los linarenses siempre eterna siempre Elena lo eras todo una excelente hija una excelente madre una excelente hermana amiga alegre cariñosa trabajadora con grandes proyectos un ejemplo de vida y siempre daba lo mejor de ti por último decirte que seguimos echándote muchísimo de menos que siempre estarás aquí en nuestro pensamiento y que no te volveríamos jamás hasta que nos volvamos a encontrar te quiero Elena te queremos Elena tu hermana Irene muchas gracias aplausos 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 Gracias.